A tantos años, ¿qué le deja a usted en este momento de reflexión eso que todavía sigue siendo un misterio? Yo soy uno de los, digamos, que no he tenido la suerte de avisar un plato volador o un objeto desconocido. Pero evidentemente que después de tanto tiempo soy un convencido total de que efectivamente eso existe. Porque usted, como usted sabrá, yo he estado en ese momento en el lugar, he recorrido los 100 metros de diámetro que tenía ese círculo. En fin, yo puedo decir con toda veracidad que efectivamente existe. Diego, usted fue una de las primeras personas que accedió a esa huella junto a prensa de todo el país. ¿Qué recuerda como un hecho curioso? Por ejemplo, alguna vez usted me comentó la particularidad de la ceniza y la particularidad de la forma en que se habían quemado esa hierba. Sí, efectivamente. Usted sabe que llegamos al lomo de burro. Usted no estuvo conmigo en ese instante porque el burro no le permitía. He estado ahí, he palpado la ceniza en la mano. Es una cosa, digamos, como si fuera ligeramente grasosa, pero sin dejar ningún tipo de impregnación en la mano. Totalmente, entonces, limpiaba las manos y como si no hubiera tocado nada. Yo recuerdo que esa fue una de las cosas que más le llamó la atención a usted, ¿no? Un tisne común de un incendio de campo, obviamente quedan sucias las manos cuando uno no toca, ¿no? Claro, exacto. Es muy distinto. Esa es una quemazón, digamos, pero distinta totalmente. Que eso es lo que me da la, digamos, la certeza de que efectivamente es un fenómeno de la naturaleza raro, ajeno a nuestro conocimiento, por lo menos en este momento. Diego, junto con los periodistas también usted pudo advertir que esa irradiación de calor que plasmó esa huella vino desde arriba hacia abajo. Tanto que la paja brava, la vegetación que rodeaba en aquel entonces, y recordemos que era enero, ¿no? Pleno verano en esta región, estaba quemada. La cara interna de esa vegetación quedaba hacia la huella, estaba quemada y la parte externa no. O sea, que ese fue uno de los indicadores, como que ahí se plasmó una fuerte fuente de calor, pero sin llama. Efectivamente, sí. Dada la sensación, valga la comparación, como si fuera, digamos, una copa, una copa roja puesta sobre el campo ese que no admitía ninguna diferencia. Era, digamos, totalmente redonda o no redonda, pero sin ningún rastro de que ha sido una quemazón desprofeso ni nada. Eso fue otra de las cosas que acusaron en su administración en su momento como que hubiera sido un recurso turístico. Después de cinco años, yo creo que se dieron otros hechos como para haber descartado. ¿Usted nunca tuvo esa intención de hacer eso? No, de ninguna manera. Usted sabe, Jorge, que usted ha sido uno de los que ha estado en mi administración, por lo menos en la casi totalidad de mi periodo, y sabe perfectamente que nosotros no nos prestaríamos jamás a una cosa que no tuviera visos de seriedad. Está claro. Luego también usted participó y tuvo la necesidad como funcionario de este pueblo de requerir ayuda para la pérdida de aquellos cuatro chicos que se extraviaron en el Cerro Litorco en el mes de junio de ese mismo año, en 1986, y tuvo también la oportunidad de dialogar y de ver a esos chicos que habían pasado una experiencia bastante curiosa, ¿no? Sí, efectivamente. Es así que nosotros hemos contribuido a la recuperación de esos chicos. Hemos estado en el hospital de acá, digamos, en un breve periodo de internación y hemos comprobado efectivamente que, digamos, una cosa que yo no lo podía explicar así muy, muy claro. Máxime, la presencia y la conformación física de Gabriela, que fue una de los que se perdió, entre comillas, digamos, una chica de cuerpo muy menudo. Debemos aclarar que tuvieron esos siete días descalzos, con muy pocas probabilidades de encontrar agua en la montaña por ser la época anquera, pero estuvieron siete días con un tiempo muy feo, ¿no? Así es, efectivamente. En fin, yo creo que una cosa normal, siete días, no sé si podrían haber podido subsistir. Eso me inclina más a creer todavía en toda esta conjunción de cosas que se dieron más o menos en una época cercana. Quizás puedan haber tenido algún tipo de ayuda que nosotros desconocemos. Yo creo que sí. Diego, de futuro, ¿usted está de acuerdo con esta filosofía que ha implementado la gente que está actualmente en la municipalidad en cómo ha desarrollado esta historia de los OVNIs en Capital del Monte? Honestamente, no creo que sea el procedimiento correcto o honesto. Más bien es especulando con una cosa que no dista mucho de ser seria en la forma que ha sido encarada. ¿Usted cree que este tema merece profundizarlo de una forma más sensata y con gente realmente calificada en la investigación? Sí, por supuesto. Ninguna duda. Aquí hay que darle realmente la veracidad que puede tener este acontecimiento y todos los que han sucedido acá cerca del Cerro Uritorco. A través de su experiencia y a través de la reflexión de estos cinco años, ¿se puede declarar, se puede percibir de que esta realidad de la presencia de OVNI en Capital del Monte no está agotada? No, por supuesto que no. Yo estoy convencido de que en cualquier momento podemos tener algún otro avistamiento, alguna cosa que nos indique la presencia de estos seres. Don Diego Cés, muchas gracias por esta entrevista. Y lo que quisimos lograr es, a través de su personalidad, que manejó este tema con sensatez y con respeto, darle cuenta a quienes puedan ver este documental de que lo de Capilla del Monte es mucho más que una fantasía. Yo creo que es así y muchas gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta para, digamos, aportar conocimiento con respecto a este tema. Don Diego Cés, uno de los testigos más importantes que tuvo la casuística OVNI de Capilla del Monte. Vuelvo a reiterar, para recordarlo, dentro de la casuística de la investigación está calificada la declaración oficial de Don Diego Cés como la tercera en Argentina de lo que se considera, dentro de esa investigación, testigos calificados.